La juventud de la iglesia de Jesucristo en el estado de Veracruz se reunió en la colonia El Águila de la ciudad de Nogales procedentes de las iglesias más cercanas para recibir temas bíblicos con el único propósito de alimentar la fe y crear en ellos un espíritu de valentía y gallardía para salir a los campos de batalla porque la mies es mucha pero los obreros son pocos. En punto de las 3 de la tarde el hermano diácono evangelista Moisés Muñoz Méndez invitó a toda la juventud a realizar una consagración y posterior a esto impartió el primer estudio bíblico. Luego fue el turno del hermano diácono evangelista Santos Gutiérrez que hizo hincapié que se necesita misioneros valientes, misioneros que prediquen en todo el mundo este hermoso evangelio de Jesucristo. Despertar el ánimo de la juventud y motivarla para que se enlisten como nuestro padre en la fe nos lo ha enseñado y nos lo ha establecido. En una epístola enviada a toda la iglesia universal el apóstol de Jesucristo Nahazón Joaquín dijo a la juventud, juventud espero mucho de vosotros. Al término la iglesia de Nogales compartió un pequeño alimento a todos los jóvenes que acudieron a estos estudios. Reportó para LLDM News desde Nogales, Veracruz, Isaías Vázquez.